La información nos lleva ahora a Francia, más precisamente a París, donde comenzó el juicio contra ocho personas acusadas de terrorismo por la decapitación del profesor Samuel Paty, un caso que conmocionó a Francia y al mundo entero. Paty había sido asesinado por un extremista islámico después de mostrar caricaturas del profeta del Islam a sus estudiantes de secundaria en una lección sobre la libertad de expresión. La impactante muerte de Paty dejó una huella en Francia y en varias escuelas que ahora llevan su nombre. Paty fue asesinado delante de su escuela, cerca de París, el 16 de octubre del 2020 por un joven ruso de origen checheno de 18 años, quien fue abatido a tiros por la policía. Entre los acusados en el juicio había amigos de este agresor, Abdulala Azdonrov, que supuestamente ayudaron a comprar las armas para el ataque, así como personas acusadas de distribuir información falsa en línea sobre este profesor y su clase.